Vamos con nuestra segunda clase de este curso de introducción a las enseñanzas de Grigori en términos de principios básicos, fundamentos, conceptos indispensables para enmarcarse correctamente en las enseñanzas del autor y asimismo recibir los resultados esperados en términos de la práctica del control. Esta segunda clase estará enfocada en aclarar el sentido, el fundamento, las leyes que rigen, que sustentan el tema de las series numéricas de Grigori Grabovoi. Como saben, el autor entrega muchas tecnologías de control y una de ellas son las secuencias numéricas, los números de Grigori Grabovoi, como están conocidos en la conciencia colectiva, pero aquí hay un nivel de desinformación realmente preocupante y que a medida que pasa el tiempo, en lugar de corregirse, pues se desvirtúa aún más. Los números de Grigori Grabovoi no tienen nada que ver, absolutamente nada, con lo que en la conciencia colectiva se denomina numerología. Los números corresponden a la gestión con leyes fundamentales, con axiomas, con principios, tal y como el Dios creador creó la realidad sobre la base del método científico. Y dice el autor, para el tratamiento de una persona, si se conoce el diagnóstico, entonces se puede obtener una cura a nivel numérico, pero debemos traducir en forma verbal el hecho de que no existe ningún diagnóstico. De entrada, nos está diciendo que la rigidez del número como tal, en los términos en los que lo creó el Dios creador, como un sistema tensor, el número puede crear la realidad de borrar un diagnóstico correspondiente a una enfermedad. Y partimos del diagnóstico, que es el resultado de una serie de sucesos, procesos y acciones del cuerpo físico de una persona, que luego son determinados en la conciencia colectiva mediante la medicina, como una alteración, una alteración crónica, un diagnóstico determinado. Y a partir de ese volumen de información, se puede llegar a construir la cura de ese diagnóstico, la normalización de esa información en términos de la gestión con números. Y dice el autor que, primero que todo, debemos traducir verbalmente, en palabras, el hecho de que no existe ningún diagnóstico. Esta ausencia de diagnóstico, este significado, este resultado, esta consecuencia, se equipara al número como tal. Es decir, con el número se llega a una gestión en la que ya no hay palabras, solo hay percepción a nivel numérico, en términos de que el número representa la realidad de una cura, o la realidad en la que no existe diagnóstico alguno. Y dice el autor, y de hecho, una de las acciones de un número es la ausencia de forma verbal en una acción favorable, precisamente. En el número no hay formas verbales, no hay palabras como tal. El número, en los términos, en los que Grigori Grauboy habla de controlar la realidad con números, corresponde, uno y cualquiera, a una acción favorable. Un número corresponde a una acción favorable. Entonces, por eso y bajo ese parámetro, comprendemos más claramente por qué, a partir de la gestión de control de la realidad, con la percepción del número, es posible crear eventos positivos, favorables, que es, por ejemplo, en este caso, la curación de una enfermedad. Aquí no hay forma verbal y el número es la representación, tanto en la realidad informativa o informacional, como en la realidad física de una acción favorable. Un acto que implica eventos o consecuencias positivas de esas acciones. En este caso, la curación o restauración de salud. Dice el autor, es decir, una persona, por ejemplo, se ha fijado la tarea de una acción favorable y luego resulta que realmente puede llamar a esta acción un evento, por ejemplo, el número uno. La acción favorable aquí se equipara a una realidad. Ya no es solamente acción, se transforma en un evento. Un evento evidentemente favorable o positivo o creativo. Entonces, de entrada, miremos en los términos en los que Grigori Grauboi desarrolló las enseñanzas, es decir, con base en principios y leyes fundamentales del Dios creador, como el número, que es la representación de una acción favorable de la conciencia de quien gestiona el control para obtener el objetivo, en este caso de la curación, puede trasladarse o transformarse a la realidad del evento. Un evento, un número, pero en esencia estamos hablando del número mismo, es decir, que el número puede transformarse como acción favorable en evento, en realidad. Y dice el autor, habiendo recibido esta acción, en un cierto nivel de percepción espiritual, o hay dos, dos eventos, tres, lo que quiera, recibe el cumplimiento de este evento que se controla como, por ejemplo, un evento único. No se trata de que si necesito la materialización de tres eventos, entonces gestiono con el número tres. Se trata de que el evento por sí mismo puede constituirse o puede llegar a ser, o a partir de él podemos construir una cadena completa de eventos que se traducen en la realidad, en la conciencia colectiva, en la realidad externa, de la materialización de ese evento. Cuando el autor habla de un cierto nivel de percepción espiritual, hace referencia a cómo la conciencia, a través de la acción del alma, percibe los números en la realidad física y en la realidad informativa. Y le recuerdo que todo lo que existe en la realidad física existió en principio en la realidad informativa. Y por ende, cuando nosotros estamos creando un evento en la realidad física a partir de una acción creativa, evidentemente, estamos controlando la realidad a partir de la percepción espiritual de esta gestión con números en términos de la construcción de eventos. En esta obra, el autor nos explica el control axiomático con números. Recordemos que un axioma es una regla o proposición que se acepta debido a que tiene un nivel de evidencia por sí misma. Entonces, cuando usted entra en esta información, comprende que las tecnologías que implican la gestión con números que entrega Grigori Groboi para materializar cualquier objetivo de control, pues van muchísimo más allá de repetir un número mecánicamente, de andar buscando números por doquier, sino que aquí hay una cadena de procesos a partir de la conciencia humana en relación con la percepción de la realidad a nivel espiritual que lo llevan precisamente a materializar un objetivo de control. Dice el autor, el primer nivel de control axiomático de un número es la presencia de una coordenada de control específica, una coordenada de control exacta detrás de la estructura del número. Entonces, de entrada nos está diciendo que el número, oígase bien, pero el número de las enseñanzas de Grigori Groboi corresponde a una estructura detrás de la cual hay todo un mecanismo de coordenadas, de ubicación de puntos específicos de control. Si a usted le hablan de una coordenada de control, invariablemente le están diciendo, usted puede tomar este punto para controlar la realidad, para crear cualquier evento, para materializar cualquier objetivo creativo de control. Y resulta que estas coordenadas están detrás de los números y hago referencia, pues precisamente, a los números como los entrega Grigori Groboi en sus enseñanzas. A mayor comprensión de esta información que le estoy mostrando, explicando, mayor percepción de lo que significa realmente controlar la realidad a través de un número en los términos de coordenadas de control. Dice el autor, informativamente se ve así. Después de comenzar a trabajar con un número, considere lo que está generalmente detrás o al lado del número de manera directa, a nivel egométrico, al lado del número. Entonces, cuando gestionamos con el número, realmente nunca pensamos qué hay detrás del número, qué estructuras hay allí, o que es necesario llevar la concentración en algún punto geométrico detrás o a los costados del número o simultáneamente atrás y a los costados del número. Resulta que si detrás del número hay estructuras que corresponden a coordenadas exactas de control de la realidad, evidentemente cuando yo hago la concentración en estos puntos, en estas áreas geométricas, esto implica ciertos niveles específicos de control de eventos de la realidad física. Entonces, no solamente está la información a los costados del número, sino también detrás de este número que se desarrolla una determinada imagen de un evento, siempre que el número se sostiene firmemente en el control. Aquí la tecnología de control es muy clara. ¿Alguna vez ha visto que cuando se concentra en una serie numérica de Grigori Grauboy bajo el principio de control axiomático, deba tener en cuenta la información detrás del número y cómo al realizar esta concentración en estas áreas geométricas podemos construir la imagen del evento que buscamos en tanto que mantenemos o sostenemos firmemente la concentración de la conciencia en el control? No. Muy seguramente usted lee el número, dijéramos que esperando que funcione, pero no hay un enfoque real de la conciencia allí, pensando que debe llevar la concentración de su atención al área detrás del número para que allí pueda construir el evento deseado y en tanto que lo hace, mantener firmemente su concentración en el control. Tenga en cuenta nuevamente lo que acaba de decir el autor. Nos explica que detrás del número hay estructuras que corresponden a coordenadas exactas de control. Por ende, cuando usted se concentra en esas coordenadas, pues, ¿a dónde llega? Si construye la imagen del evento deseado allí, pues, a la realidad física del evento materializado. Dice el autor, por ejemplo, para evitar un tifón, un ciclón, es necesario mantener el número 9 en un determinado punto de control y considerar la posición relacionada con el aspecto físico del tifón. Usted tenía conocimiento, por ejemplo, que el número 9 en términos de la gestión del control axiomático puede llevarse a cierto nivel en el que normalice, por ejemplo, un tifón o un ciclón. Evidentemente, esto no tiene nada que ver con la numerología o con este tipo de tendencias u orientaciones de interpretación de los números en la realidad. Aquí hablamos de un control que se fundamenta en las leyes del Dios creador, en el conocimiento científico, en el método científico. Y dice que, en primer lugar, es necesario mantener la concentración en el número 9, pero en un punto determinado de control. Recuerde que, de entrada, el punto de control debería estar detrás del 9 en unas coordenadas específicas y en determinadas coordenadas concentrado. Concentrado en esas coordenadas específicas, tener en cuenta la posición de la información del tifón en la realidad física. Y dice el autor, entonces, se controla la ubicación del número 9 y al variar o cambiar esta ubicación, se reduce en la fuerza del tifón o ciclón, es decir, se gestiona el control del ambiente aéreo, por así decirlo. Aquí hay una información bien interesante cuando vea, por ejemplo, el 9 en una serie numérica. En el control axiomático, en el control con reglas fundamentales o reglas que corresponden a proposiciones evidentes por sí mismas, el control axiomático con el 9 implica un nivel de control de la realidad en términos del ambiente aéreo o del aire, de la estructura del aire en el planeta Tierra. Entonces, ya vimos que detrás del número hay coordenadas de control específicas y que al variar o cambiar esta ubicación de nuestra concentración en estas coordenadas percibiendo la información del tifón o ciclón en términos de normalizarse, pues estamos llevando a cabo un control real del ambiente aéreo. Y con estas explicaciones breves, concisas, pero fundamentales, concluimos esta segunda clase de introducción a las enseñanzas de Griego y Grabovo. Es indispensable tener estos conocimientos claros para resolver y normalizar en nosotros mismos y por ende en la conciencia colectiva todo este proceso de desinformación. Lo invito a visitar, los invito a visitar nuestra página web. Aquí pueden encontrar de manera clara y sencilla cómo gestionar diferentes series numéricas con tecnologías específicas que entrega el autor. Evidentemente una serie numérica para la restauración de la salud tiene una tecnología de control diferente a una serie numérica para negocios o para el área económica. Diferente, por ejemplo, para gestionar series numéricas para normalizar la composición de elementos químicos en el cuerpo, etc. Me invito a leer los contenidos del blog, hay información sumamente interesante y útil y obviamente también a revisar nuestra oferta de formación en las grabaciones de eventos que constituyen una herramienta fundamental y efectiva para resolver asuntos de nuestra vida. Al ser partícipe de este proceso de formación gratuita, al recibir este material, al reproducirlo, al estudiarlo, tiene acceso a este e-book gratuito que puede recibir en su correo electrónico, el e-book Lo desarrollé yo, el e-book 47 claves para transformar la realidad con las tecnologías de Grigori Grabovoy que se compone de dos partes, tiene conceptos muy claros, muy específicos en el lenguaje coloquial de la conciencia colectiva para enfocar correctamente la conciencia en la práctica de las enseñanzas y obtener los resultados que busca. ¿Cómo obtener el e-book? Muy fácil, en la descripción de este video hay un enlace, da click sobre este enlace y al dar click aparece este formulario que usted debe diligenciar, son datos básicos y es indispensable diligenciarlo en su totalidad para recibir el e-book. Una vez lo diligencié, da click en la opción enviar en la parte inferior del formulario y posteriormente procederemos a revisar la información y a enviarle los enlaces para descargar las dos partes del e-book en el correo electrónico que registró en el formulario, así que evidentemente es necesario que introduzca una dirección válida y correcta del correo electrónico. ¡Gracias!